¡Suscríbete al canal! Todos los días y cuando la frase se termine, ingresan a la página www.teleantrequia.com.co, registran entonces todos sus datos personales, ponen su frase y esperan y empacan, porque de pronto puede ser suyo el viaje a San Andrés o no. ¡Namper nos acompaña hoy con sus manitos mágicas! ¡Holguita, cómo están! ¡Qué bueno que nos acompañes! Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para darle unos tips a las personas, no solamente a las que van a las clases, sino a todos los televidentes. Cuando vamos a manejar en la Navidad los materiales importados o los materiales nuestros, yo tengo algo muy especial para decirles. Si vamos a trabajar flores naturales con elementos que secan muy lindo, como el eucalipto, entonces simplemente, si vamos a usar flor natural, que anturios, que rosas, que claveles, etc., etc., mojamos. Pero si no lo mojamos, vamos a coger el oasis, colbolamos, colbón, un poquito de acronal, un poquito de agua, lo colbolamos, dejamos que se seque. Si queremos obtener en el material natural algo muy suave, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta vela, yo quiero... ¡Uy, Holguita, tú que eres especialista en belleza! Nada, sí. Bueno, pero juguemos a que saliera, esto es laca. ¿Nos falló? Esto es laca. Sí, ahora, pero vamos a esparcerlo bien. Ay, pero la pude echar por lo menos, Nanfer, ya la desbloqueé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito generosos, esto lo podemos hacer con todas las flores naturales. Vamos a hacer un poquito generosos acá y tomamos el elemento, llámese flor, llámese vela, y le damos el escarchado en esta forma. Buenísimo. Pásame estos dos metales de acá. Perfecto. Eso. Ahora vas a prender esa vela verde, tú. Perfecto. Nunca cerca de donde están funcionando. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Para no cambiarle el color, voy a tirar acá. Miren, en la parte de arriba de la vela. Ok. ¿Prende solo la verde o quieres que prenda la verde? Ya, prende la vela. Ok. Y ahora le vas a colocar, miren acá. Entonces, eso nos va a dar un toque muy pequeñito para que nos dé solamente unos visos. ¿Lo pongo acá? Coloca la verde, dame aquella holguita. Perfecto. Mira cómo nos va a dar, solamente como unos reflejos. Vamos a colocarle acá. Ay, qué lindo, porque brilla así un poquito. Y este tipo, por ejemplo, de elementos lo encuentro en la placita. Vamos a manejar mucho en la plaza este tipo de elementos. En la placita de flores yo quiero manejar mucho este tipo de material, que es el alambre. ¿Qué me parece? De forma, no solamente acá. Mira, colócale este y mire los visitos que va a dar algo muy suave. Da un brillito muy lindo. Lo mismo, por ejemplo, sucede con el farol que tenemos acá. Ahora, vamos a trabajar con un material que es muy generoso, que es el eucalipto. El eucalipto lo podemos trabajar simplemente como viene, dándole la figura que nosotros queramos. O podemos hacer figuras con el elemento, porque es supremamente manejable y podemos hacer esa figura. ¿Cierto? Bueno, una vez adelantemos todo el arreglo, vamos a coger, por ejemplo, una flor. Vamos a combinar lo natural nuestro con lo artificial. Cogemos, por ejemplo, esta poncetia toda en dorado. ¿Y qué hacemos? Simplemente para aprovechar que nos dure dos, tres años, vamos a hacer esto y vamos a buscar un lugar, ¿cierto? Apropiado dentro de nuestro arreglo. Yo ya tengo uno avanzado. ¿Me pasa, Ceci, Holguita? Claro que sí. Ese grandote. Perfecto. En este arreglo. Acá está. Y lo vamos a terminar acá. Ajá. Simplemente coloqué unas poncetias rojas con el eucalipto nuestro. Las velitas. Ellos simplemente nunca me van a usar el aerosol con velas prendidas. Entonces, vamos a hacer esto. Ya las apagué. No, es donde estamos muy cerca. Me daba miedo. De todas maneras, yo quiero tener pelo todavía un ratico más. Y podemos también ser un poquito generosos. Vamos a ver. Esta se seca muy rápido, pero... Ay, se ve hermoso. Lo hacemos rapidito. Ajá. La escarcha que nos falta. ¿Por qué le damos ese escarchado? Porque sale supremamente económico. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tomamos una vela... Nánfer, ahora, por ejemplo, en los cursos de los miércoles estás... Miércoles y jueves. Miércoles y jueves estás con Navidad. Inclusive estaba hablando con una de las asistentes de ustedes, diciéndole que nos programemos para hacer un yugo de primera comunión. Es que nos lo están pidiendo los televidentes. Ah, ¿sí? Sí, un yugo de primera comunión. Que hagamos también una mesa navideña para el 24-25. Que hagamos una sección de moños y empaques para los aguinaldos. Algo bien novedoso, bien bonito. Y hagamos también una mesa para el 31 con la champán, las uvas, etcétera, etcétera. Mira que... Ustedes saben que la placita de flores es muy generosa con nosotros. Miren que, por ejemplo, la cinta, Nánfer no le tiene que dar la forma del moño, sino que de manera caprichosa lo va ubicando. En esa forma. Y lo vas poniendo también por el otro lado. Capricho, miren al capricho cómo colocamos las cintas y simplemente damos las hadas y movimiento. Yo que hice la cinta, holguita, la verdad. La tienes ahí. Mientras tanto te voy a contar lo que va a pasar hoy en Siete Pecados. ¿Qué va a pasar? No, es que definitivamente Dante no era lo que yo esperaba. Entonces resulta aquí a Clarice que fue la esposa de Dante. ¡Qué hermosura! Le toca juntar a los niños a decirle que se habían separado. Esa platica se perdió. Pero además en Siete Pecados nadie, nadie, nadie es lo que parece. No, no es. Y entonces llega una y le dice, venga, que es que yo le voy a decir que este que parece tan querido y no sé qué. No es. No, 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 no. No es. Qué impresión. No es lo que parece. Con ese nombre, cada vez está mejor. Si quieren saber más del concurso para San Andrés, entran a la página de Tele Antioquia y ahí van a encontrar toda la información. Nánfer, muchas gracias. Como siempre te luces. No, pero no es inflamable. No, en este momento no. No, pero no tengo la pintura cerca. Nunca se puede usar el aerosol cuando hay velas prendidas. Antes sí. Siempre lo apagamos. Entonces mira el toque que nos da como un escarchado, como una camulina. Lo mismo lo hacemos con las velas, lo mismo lo hacemos con los faroles, etcétera, etcétera. Ustedes saben que pidan que aquí, aquí en la pasita de flores se les da. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a toda la gente de la pasita. Que vamos a despedir. Vamos a despedir porque mañana tenemos un programa chéverísimo. Y siempre, y siempre que vamos a hacer un arreglo o algo, planifíquenlo. Yo siempre que vengo aquí, hago mis rayitas, mi cosa, planifiquemos siempre. Oiga, como mañana tenemos un programa con diferentes temas, digan ustedes mujeres, hay algo más difícil que comprar un blue jean. Uno va a hacer miedos y en uno, en otro. Eso es muy difícil de escoger. Todos llegan acá. Y ellos van tiros acá. Y los viejitos, ¿qué hacemos? Y el bonito de acá. Pues mañana vamos a aprender a escoger un jean y un pantalón según el cuerpo. Me gusta esa idea. Pero además van a estar los aguiluchos con la nueva obra que se va a dar en el teatro El Águila Descalza. Y un tema muy difícil de tratar, pero necesario, que es cómo afrontar la pérdida de un hijo. Hay una fundación que se llama Fundación Lazos, que mañana nos va a acompañar y nos va a ayudar, sobre todo para aquellas personas que nos han escrito y que están pasando ese momento. Esperamos poder, a través de la nota de mañana, pues acompañarlos de mejor manera. Entonces los dejamos con siete pecados. No pequen mucho, por favor. Poquito. O pequen de lo bueno, hasta mañana. ¿Listo? Hasta el plazo es gracioso. Aquí estamos. Sí, hasta mañana. Chao. Chao.